Polémica tras propuesta de mis deportes de cambiar a Barranquilla como sede de la selección Colombia. La ministra del Deporte hizo una sugerencia tras un trino del presidente Gustavo Petro. La ministra del Deporte Luz Cristina López hizo un llamado a la Federación Colombiana de Fútbol para que se ponga de gira a la selección por todo el país, haciendo referencia en Quintana Barranquilla como sede oficial. Y si revisamos el sistema para que unos pocos no se queden con la que debería ser de acceso para todos los hinchas que amamos a nuestro equipo, hago un llamado a la Federación Colombiana de Fútbol para que pongamos de gira a la selección por todo el país, escribió la ministra en su cuenta X. López hizo la propuesta tras un trino del presidente Gustavo Petro, quien destacó la actuación de un grupo de aficionados de Rubén Blades y la Orquesta Sinfónica Nacional en el Marco Lacot, 16 en Cali. Esto pasa cuando dejan entrar al pueblo a los estadios. Por precio boletas deberían excluir a la mayoría de la población de los estadios para ver su selección de fútbol. Los estadios son públicos, escribió el mandatario. La ministra continúa escribiendo. Tenemos los brazos abiertos y el corazón dispuesto para abrazar a Néstor Lorenzo y todos sus muchachos. Queremos que sientan que el país entero los admira. Estoy segura de que cualquier estadio se llenará como ya se ha visto por años en la querida Barranquilla. Esto generó todo tipo de reacciones no solo de los mismos habitantes de la arenosa, sino también de Brian Cepéa, presidente del Senado, quien criticó tal sugerencia indicando que es una nueva agresión contra Barranquilla y la región Caribe. Cerrea insiste en que el estadio metropolitano Roberto Meléndez, que es el más grande del país con 46.692 sillas disponibles, ha sido la cara de varios triunfos y de seis clasificaciones mundialistas. También porque el precio de la boletería no se ha modificado desde hace dos años. Nuestra ciudad ha sido la casa de los triunfos más resonantes de nuestra selección, como la histórica victoria contra Brasil, que por primera vez ganamos por eliminatorias. Igualmente las clasificaciones a los mundiales de Italia, 1990, Estados Unidos, 1994, Francia, 1998, Brasil, 2014 y Rusia, 2018. Todos los grados en Barranquilla que se han convertido en un portín para las eliminatorias a los mundiales, escribió Cepéa en su cuenta X. El presidente del Senado también hizo mención de la situación económica que se vive en el Atlántico, puesto que hay recortes presupuestarios del 32,5 por ciento para y cobros ilegales de valorización, que se suman a la lamentable pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027. ¡Gracias por ver el video!